Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Es realmente un gusto, un honor, un privilegio para mí el día de hoy presentar al doctor de Psicología, David Alazme, que viene de Santiago de Chile. Mi nombre es Santiago Pujmanich, yo estoy un poco en representación de Luis Goncalves, que por razones personales no pude venir a presentarlo, pero esto es yo. La presentación, en primer lugar, quería que David es un amigo y un apasionado de estos temas de la psicoterapia y la psicopatología. Creo que es un brillante docente y creo que, circunstancialmente, la clase es en la Universidad de Chile y en la Universidad de Diego Cortales, y además es docente en la Sociedad de Psicoterapia de la Universidad de Chile y es como asociado en un instituto en Italia, que estudia estos temas de neurociencia y post-nacionalismo. Y bueno, el título de la actividad ustedes lo tenían en la ficha, vamos a ver cómo era exactamente. Psicopatología y psicoterapia fenomenológica en los trastornos de la alimentación y en las distinciones sexuales. Bueno, cada vez que lo escucho aprendo, y bueno, deseo que ustedes puedan tener esa misma experiencia y que, de alguna manera, después que salgan de aquí, lo que podamos aprender nos cambie y nos permita generarnos más interroartes y nos ayude a seguir adelante en esto de entender la mente humana. Así que bueno, David. Gracias Santiago por la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Voy a tratar de cumplir un poco las expectativas que Santiago armó en la presentación. A ver, un poquito primero de historia, yo estudié psicología en la Universidad Central de Chile, me apasioné por la psicoterapia muy temprano en mi desarrollo y me formé como terapeuta cognitivo constructivista a la salida, digamos, de mi formación de pregrado. Luego, cuando hice el postgrado, me tocó vivir desde muy dentro el cambio, la transformación que tuve de la perspectiva constructivista hacia una postura fenomenológica, y lo que yo vengo a contarles a ustedes hoy día está armado desde una comprensión fenomenológica de la experiencia humana, no solamente de la psicopatología, sino que también de cuál es el objeto de estudio de la disciplina. Entonces, primero, quise hacer una declaración del principio. La fenomenología borracionalista tiene una axioma, digamos, y ese axioma es que la psique, el objeto temático nuestro, no es una cosa. Por lo tanto, cuando yo hablo de lo psíquico, no puedo responderlo a la pregunta qué. No puedo hacer una metáfora como si fuera un aparato, un sistema, o cualquier otro tipo de cosa que ya está armada, digamos. Entonces, la psique no es una cosa importante. Como no es una cosa, no puede ser respondida, digamos, ni interrogada desde la pregunta qué. Qué es la psique, como fue la pregunta que hizo Aristóteles cuando escribió de animado. Más bien, es quién es la psique, que es la postura que nosotros hoy día tomamos desde el punto de vista de la fenomenología principalmente del francés Paul Riquet. Bien, para poder entender un poquito eso, voy a hacer una diferenciación muy breve entre lo que es un objeto, una objetualidad y un fenómeno. Un objeto es una cosa que yo encuentro en la vida cotidiana y con la cual puedo, digamos, experimentar, por ejemplo, una silla. ¿Ok? Si yo tengo una silla, la puedo pensar como el estudio de la silla, y yo soy sillólogo. El objeto de estudio de la sillología, esa silla, es una objetualidad. No es un objeto. ¿Con qué yo experimento? Con la silla que tengo al frente. Esa silla es un objeto. De hecho, en alemán es bien chistoso porque la palabra para objetualidad es Objekt, con J-I-K. Y la palabra para una silla o un objeto que yo me encuentro es Gegeste. Es algo que está ahí. Entonces yo, la pregunta que me hice mientras estudié la fenomenología era, bueno, lo psíquico, la psique, el alma. ¿Qué? ¿Un objeto o una objetualidad? ¿Es algo con lo que yo me encuentro y que puedo capturar o es algo que yo puedo conceptualizar? Si yo lo conceptualizo, entonces es un ideal. Y si es un ideal, cada uno de ustedes, cada una de sus psiques, correspondería más o correspondería menos con ese ideal. Entonces la psique, ¿qué? ¿Es cada uno de ustedes o es el ideal? Parece que más bien cada uno de ustedes. Entonces, si la psique, si lo psíquico es cada uno de ustedes, no es ni objetualidad ni objeto, es más bien un fenómeno. Lo voy a decir de otra manera. La psicología corazonalista que yo hago viene de la psicología cognitiva. Para los cognitivos el significado estaba afuera, en la realidad. Después, que se transformó esto en un constructivismo, el significado estaba dado por el sujeto. Son mis propias determinaciones las que hacen que algo me sea significativo o no. La fenomenología dice lo contrario. La fenomenología dice que el significado surge en el encuentro entre la historia que yo corporalmente traigo y la historia que la realidad me permite manifestar. Esto es un micrófono independiente de lo que significa para mí. Puede significar algo distinto para ustedes, pero en este minuto yo no lo estoy experimentando como micrófono, como objeto. Como objeto en tanto un aparato para comunicarme o para amplificar la voz. Yo lo estoy utilizando como una extensión de mi voz y significa distinto para mí que para ustedes. Esa es la diferencia entre objeto, objetualidad y fenómeno. Para nosotros el alma no es ni un objeto, ni una cosa que está ahí, ni una objetualidad ni un concepto, sino que el alma es un fenómeno y por lo tanto responde a la singularidad de cada quien. Entonces, desde nuestro punto de vista, esa singularidad queda mejor traducida desde el latín ipse, que significa propio. La ipseidad va a ser la experiencia propia que cada persona tiene de sí mismo en cada momento. Toda experiencia es una experiencia corporal. Ahora, esa experiencia corporal, si yo la voy a traducir como mía, ¿por qué no la podría explicar mejor la medicina? Si es una experiencia del cuerpo. Ah, porque el cuerpo no es solamente una cosa que se activa, el cuerpo también está vivo, digamos. La carne viva es diferente de la carne muerta con la que estudia la medicina, ¿no? En inglés se dice meat por la carne muerta y flesh por la carne viva. Yo voy a traducir cuerpo y corporalidad para referirme a dos momentos diferentes de la misma vivencia, digamos. Si yo digo, lo que pasa es que tengo roto el tobillo, estoy haciendo referencia a mi cuerpo. Pero las posibilidades que se me restrigen con la rotura del tobillo hacen referencia a mi corporalidad. Y esto es muy interesante porque tiene que ver muchísimo con cómo se manifiestan y cómo se comprenden los trastornos alimentarios. Donde el cuerpo tiene un rol central. Vamos a ver más adelante qué tiene que ver el peso, qué tiene que ver el hambre y qué tiene que ver el otro, cómo yo percibo el cuerpo cuerpo. En alemán está la diferencia entre Körper y Leib. El primero refiere al cuerpo cosa y el segundo refiere al cuerpo vivo, digamos. ¿No? Ok. Dentro de esta declaración del principio, la manera en la cual yo me experimento es un encuentro entre mi historia pasada, mi dignidad le vamos a llamar. Eso que me da la sensación de ser yo siempre el mismo de la experiencia. Y los contextos que van cambiando. Lo otro. En latín, alter. Entonces, el encuentro entre la historia que yo traigo y el contexto que yo me encuentro cambia la manera en la que yo me siento. Ahora le estoy hablando a ustedes, a tres de ustedes que ya los conozco, al resto no los conozco y presumo que son colegas. Si paulatinamente esto se empieza a llenar y supongamos que se llena por completo, cosa que no va a ocurrir, ya lo saben. Pero supongamos que se llena por completo, la manera de sentirme yo ahora va a cambiar. No va a cambiar mi historia pasada, sino que va a cambiar la manera en la cual yo me experimento a mí mismo ahora. ¿Dónde está el significado de mi experiencia entonces? ¿En el auditorio que cambia o en mi historia pasada? Vamos a repetir que en el encuentro, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo yo me encuentro a mí mismo emocionado en cierto momento, mi historia no solamente se activa, sino que también se rehace. Y luego yo, pasa toda la hora y algo que tengo como para hablar, y me van a llamar de Chile en un rato más y me van a preguntar ¿cómo te fue? Y resulta que yo ya llevo hablando más o menos 7 minutos, 10 minutos, y voy a extenderme más o menos durante una hora, y en qué voy a resumir yo esa hora. Lo voy a resumir en una palabra, voy a decir, no, fue bien. O como decimos en Chile, viola. O tranqui, una palabra. ¿Qué significa eso? Eso significa que dentro del vasto significado de la experiencia, una palabra es solamente una indicación, no guarda el significado. Para nosotros, para la psicología fenomenológica, a las significaciones le brotan las palabras, y las significaciones le ocurren en carne y hueso. Por lo tanto, la identidad narrativa que aparece ahí arriba, que es un concepto que está muy de moda hoy día, no solamente en filosofía, sino que también en la psicología en general, va a ser una traducción editada de todas las experiencias que yo tengo. Fíjese usted en su vida cotidiana. Durante el día viven un montón de cosas, y cuando se la cuentan a alguien, no solamente cambia cómo se la cuentan a ese alguien, porque es distinto que tú tuviste una pelea con tu pareja, y se lo estás contando a uno de tus padres, o tú tuviste un problema con tu pareja y se lo estás contando a tu mejor amigo o amiga. La edición y la selección de la palabra va a cambiar dependiendo de tu interlocutor. Uno siempre le habla a alguien, y las palabras nunca van a traducir todo lo que para ti significó. esa ruptura o esa pelea con tu pareja. Esa es más o menos la declaración de principios que yo necesitaba compartir con ustedes para que entiendan más o menos cómo vemos los trastornos alimentarios en nosotros. Ok. Sí. Desde la perspectiva que yo les estoy mostrando, el objeto de estudio es lo que nosotros llamamos ipseidad, es decir, la manera en la cual yo me siento en este momento. La ipseidad va a cambiar si tiene un foco más orientado a mis emociones básicas, que son más encarnados, o a las emociones contextuales. Supongamos que yo en este momento me estoy sintiendo un poco de taquicardia, un poco asustado. Va a ser diferente para mí, mi propia experiencia, que yo la mire a usted, que es la primera vez que la veo. Aunque yo mire a Santiago, que ella es mi amigo. La mirada suya o la mirada de Santiago van a estar en función de la experiencia corporal que yo tengo. O distinto es que yo de un ejemplo y los vea a todos ustedes a sentir con lo que yo digo, que me da un sentido de que estoy explicando algo que se entiende. O que yo doy un ejemplo y ustedes ponen cara de extrañeza, como que no entendieran lo que estoy diciendo. Por lo tanto, eso va a cambiar también mi experiencia. Pregunta. ¿Mi experiencia corporal es igual en el primer ejemplo que en el segundo? Es decir, ¿la emoción es igual que lo que quiero regular es mi ritmo cardiorespiratorio o lo que yo quiero regular es la experiencia que tienen ustedes como espectadores? No. El hecho de estar yo enfocado en distintos puntos de la relación con el mundo va a afectar de manera diferente la relación con el cuerpo. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de que hay distintas inclinaciones emocionales que se relacionan con la cualidad de la experiencia emocional, con la regulación de las emociones y por lo tanto con la constitución de la identidad personal. Si yo soy una persona que para estar regulado durante toda mi historia he tenido que estar en mayor medida en conexión con mi experiencia emocional y con las emociones que tienen que ver con la supervivencia, la activación predisponente que voy a tener en cualquier situación va a tener que ver con las emociones básicas. Por el contrario, si para mi estabilidad lo que yo tenía que hacer era regular la cara de un otro, era regular la cara de mi papá que era muy violento, o regular la cara de mi mamá que era muy rechazante, la manera en la cual yo voy a estar predispuesto a emocionarme va a tener que ver con la regulación de los contextos. A eso nosotros le llamamos dos inclinaciones emocionales que son popularidades de la constitución de las emociones que son la inclinación inward en el caso de las emociones básicas y la inclinación outward en el caso de las emociones no básicas. Esto es importante porque van a tener que ver con distintas maneras de regularse emocionalmente y por lo tanto también de sufrir. El tema central es que uno siempre se emociona con otros. Y en este emocionarme con otros, la dinámica comienza por las metas de las personas que interactúan y es necesario identificar el contexto personal de significado que se establece por la historia, la reciprocidad emocional y los objetivos que una persona tiene en determinado contexto para emocionarse. Por consiguiente, además de contener una emoción en todo minuto, cada quien, vamos a decir que una persona es también una cohesión de la historia de emociones que tiene. Por ejemplo, en nuestro video estábamos viendo un paciente que me decía que él tenía mucho miedo, que la emoción principal que había tenido durante toda su experiencia vital era el miedo, que él siempre estaba asustado. Y cuando yo le empecé a preguntar cómo era ese miedo y cuándo aparecía ese miedo, él me decía que ese miedo aparecía sobre todo cuando él cometía un error en el trabajo. Que cuando él cometía un error en el trabajo, empezaba a dudar si él iba a poder sostener a su familia en el futuro. Ese miedo, ¿qué raíz tiene? Contátenme, ¿qué raíz tiene ese miedo? ¿Dónde parte el temor? En su eficacia. En su eficacia, ¿no? Por lo tanto, la manera en la cual él evalúa su propia capacidad de ser o no ser eficaz, depende si él lo hace bien o lo hace mal. Si él lo hace mal, no es eficaz, evidentemente. Y si no es eficaz, él hace una proyección al futuro que no va a tener cómo sostener a la familia, lo que le da miedo. Entonces, ese miedo es súper prefrontal. Es un miedo donde él está absorto en la imagen de lo que va a ocurrir y su cuerpo no está activado. El paciente que vive inmediatamente después, y yo me acuerdo que mientras el segundo paciente me hablaba, yo dije, voy a dar este ejemplo en Uruguay porque ya tenía el viaje para mí. Es un paciente que me ha hablado de que él también tiene miedo, pero su miedo no le aparece vinculado a cómo él se desempeña, sino que le aparece vinculado a cuando toman su estelar. Porque cuando se mete al metro, como le llamamos en Chile, se ahoga y le empieza a dar taquicaje. Y empieza a tener miedo de tener una crisis de pánico o empieza a tener miedo de que le dé un paro cardíaco. El miedo del segundo paciente es igual al miedo del primer paciente. No, es bastante diferente. Las vías neurofisiológicas que ocupan son completamente distintas y por lo tanto la regulación emocional del paciente es diferente. Es a eso nosotros le llamamos que cada persona es una historia de emociones. No es que el primer paciente se emocione así porque le es más útil en un momento determinado, sino que él trae toda una historia referida y él trae toda una historia relacionada con los modos de sentirse estable. Ok, esto ya tiene que ver con nuestra materia, ¿no? Entonces, las personas que son inclinadas internamente tienen la percepción de la estabilidad personal ligada a un marco de referencia corporalmente central. Eso significa que hay un grupo de personas bastante amplio, sobre todo en Latinoamérica, que encuentran la estabilidad a través del control de su experiencia visceral. Por otro lado, tenemos las personas externamente ancladas que la percepción de la estabilidad corporal utiliza como marco de referencia, perdón, la percepción de la estabilidad personal utiliza como marco de referencia predominantemente un sistema anclado externamente, como una eficacia o como ser buen cristiano. O sea, yo jamás he visto un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo cuyo foco esté en la estabilización de su ritmo cardiorrespiratorio. Pero sí he visto personas con agorafobia y con trastorno de angustia cuya estabilidad está de la mano de la estabilización de su ritmo cardiorrespiratorio. Más bien, las emociones principales que las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienden a referir tienen que ver con las que se relacionan con la evaluación de si lo que hicieron es correcto o incorrecto respecto de un marco que es más bien abstracto. Entonces, nos encontramos con investigaciones como la de Damasio que me imagino que ustedes han leído o han escuchado que relaciona las emociones básicas con distintos patrones de actividad cardiorrespiratoria. Ustedes, cambiando la manera en la que respiran, pueden dejar de tener miedo o elicitar la rabia o elicitar el miedo, por lo que sea. De hecho, hay toda una edad corriente que se llama albemotin que tiene que ver con la elicitación de distintas emociones básicas a través del dominio de ritmos cardiorrespiratorios para poder actuar. Lo utilizan en las escuelas de teatro. Ahora, a través de la utilización del ritmo cardiorrespiratorio usted podría generar culpa, por ejemplo, o vergüenza, inadecuación, incumpletud, exposición, ambivalencia, neutralidad. ¿Qué falta para generar toda esa emoción que yo dije? Falta un contexto, ¿no? Falta un contexto, ¿no? Sí, correcto. Ahora, tampoco significa que las emociones básicas sean contextualmente fabricadas. De hecho, estas emociones no básicas tienen evidencia de aparecer muy temprano. Aquí tengo un estudio que muestra la expresión espontánea de orgullo y de vergüenza que muestran los neonatos no verbales después de los seis meses cuando hacen algo que el papá o la mamá del cuidador lo aleja. Entonces, en este estudio, grabaron a los niños jugando con los papás y cuando los niños o las niñas hacían algo que el papá o la mamá encontraban positivo los niños hacían microgestos y microexpresiones de orgullo. Y cuando los niños hacían algo que el papá les cambiaba la cara o no lo entendían bien los niños hacían microexpresiones como de vergüenza o de que no van a volver a hacer lo que el cuidador querían. O sea, nacemos nosotros precableados, diríamos, para relacionarnos con los demás. Por lo tanto, las emociones vienen de ahí. Entonces, las emociones no básicas tienen que ver con que a través del modo como yo me encuentro con el otro pero yo, percibo contemporáneamente mi propia forma de ser. Si yo digo algo que a ustedes les parece interesante y todos ustedes que son los asistentes sienten el David que yo voy a encontrar en ese contexto va a ser muy distinto de si yo digo algo y ustedes entre separan y separan. El contexto no determina mi emoción, pero me da, digamos así, un marco especular en el cual yo me encuentro. La mirada de un otro es un espejo de uno mismo. Ahora, eso nos pasa a todos. ¿Por qué hay algunas personas que se determinan más por la mirada de los otros? ¿Por qué hay otras personas que se determinan más por cómo se sienten corporalmente? Bueno, sencillo y difícil al mismo tiempo. Por la historia de emociones que cada uno de ellos es, no tiene, es. Estas emociones, las emociones no básicas, vamos a decir que son más lentas que las emociones básicas. Un repaso rápido así de psicología de primera, las emociones básicas son... ¿Qué? Rabia y miedo, perdón. Tristeza. Demtalking. Alegría. Rabia, miedo, tristeza, alegría... ¿Te faltan dos? La vergonza no es fácil, está un poco fácil. Fíjate el sentido de culpa que tienen los japoneses Versus el sentido de culpa que tienen Chile Que están a punto de votar Perdón Rabia, ya le dije Rabia, miedo, tristeza Alegría Asco Y sorpresa Estas son las seis emociones básicas Que son transculturales Y tienen gatillantes universales O sea, si usted va a Pután Y le da oler a cualquier oso La persona va a tener la misma reacción Que probablemente acá en Uruguay O en Japón Pero hay algunas tribus donde Tú tienes que golpear a tu padre Hasta que él se rinda Para ser adulto Si tú golpeas a tu padre acá Probablemente eres judicializado Si tú golpeas a tu padre en Japón Lo más probable es que la sociedad Haga que te den ganas de suicidarte Porque es un deshonor Por lo tanto, para estas emociones no básicas Para estas emociones no básicas El contexto es determinante Son más lentas Son más variables Tal como acabo de mostrar No hay un patrón de respuesta Si usted va a la playa Por ejemplo, en Chile Hablando de variables Y sin patrón de respuesta Chile tiene kilómetros de costa Si usted va a la playa Las únicas personas Que ocupan un traje de baño pequeño Son aquellas personas Que tienen un físico Como para lucir Las personas que son más normales Las cuestas, qué sé yo Y es súper comentado Cuando viajan a Brasil Porque en Brasil Todo el mundo usa tanga Y zunga Y lo que sea Y etcétera Es más libre De hecho a mí mismo Me llamó la atención El otro día fue a trotar Acá a la rambla Y casi toda la gente Independiente de su físico Trotaba los hombres Sin polera Sin remera Como dice acá Y da un poco lo mismo Hay una dimensión cultural Muy importante En cómo tú vives Emociones como La autenticidad La ambivalencia Imagínense que son emociones Yo me siento súper auténtico Cuando hago esto Me pidieron que hiciera tal cosa Me siento ambivalente Son emociones que sin un contexto No se dan Neutralidad Sinceridad Ambigüedad Tolerancia Compasión Validad Con clasencia Y la más clásica Culpa Vergüenza Y por lo tanto Al no tener un patrón De respuesta específico Son más individualizados Por ejemplo Acá tienden En Uruguay Hay temblor No, cierto Si en este momento Empezar a temblar Ustedes no están acostumbrados Yo sí Si en Chile hay un temblor Menos de 7 grados Richter Nos da igual Nos da lo mismo Pero si empieza a temblar fuerte 7,2 grados Richter La respuesta neurofisiológica Que yo voy a tener Va a ser idéntica A la de usted Porque tiene que ver Con la supervivencia En cambio En cambio Si yo cometo Una falta Al protocolo Por ejemplo Giselle me sirve Mate Y yo le digo Gracias Y ella me dice No, acá en Uruguay Gracias Significa Que tú no quieres Más mate Y yo No tenía idea Cometí un error Digamos De protocolo ¿Me da vergüenza? De la misma manera Como me daría Por ejemplo Cometer un error De protocolo en Chile No Porque el contexto Es distinto Porque aquí soy Visita Etcé ¿Me siguen más o menos? ¿Sí? Creo que ha quedado Suficientemente Marcada la diferencia Entre las emociones Que tienen Catillantes Y respuestas Universales Y las emociones Que son Socialmente Determinadas Ok Desde la perspectiva En la que yo trabajo Hay una Hay una Sí Una organización Digamos De las maneras De sufrir De las personas Desde las emociones Más encarnadas A las emociones Más contextualizadas Y la emoción Más encarnada De todas La que involucra Mayor cantidad De musculatura Y la que Te involucra Corporalmente Por completo Es la pérdida La tristeza El dolor Por lo tanto Nosotros ponemos Hacia el lado Más internamente Definido Las personas Que tienen Una tendencia A estabilizarse En la regulación Del dolor Y a esas personas Le llamamos Que tienen Un estilo De personalidad Que tiende A la depresión En Chile Tenemos Una canta Autora Que se llama Violeta Parra Que me imagino Que han escuchado De ella Que toda la familia De los Parra Son todos muy creativos Son todos muy artistas Digamos Y cuando uno Se mete a ver La historia de ellos Se da cuenta De que la pérdida El rechazo El dolor La tristeza Son emociones Que han marcado Mucho Sus trayectores vitales La cognición Y la creatividad Aparece como La manera Más Generativa Digamos De estabilizar Ese dolor De hecho El dolor De la pérdida Por ejemplo No ir a mi pierna No Si es una pérdida Pero si Que se yo Santiago me dice Mira Da inside Que viniste A dar la conferencia Y no juntarte Ni 10 personas No te invito nunca Me va a doler Y me quita su amistad Si tengo Me quita su amistad Y me duele Ese dolor Que en inglés Grief Sol Dolor Activa La corteza Singulada Anterior Dorsal Y toda la vida Que va por Por la espada Si al otro Si al otro día En la oscuridad Mi cuerpo decide Torpemente Encontrar un mueble Con el dedo Meñigue del pie Me imagino Que les ha pasado Encontrar un mueble Con el dedo Y el pie En la oscuridad Duele un poquito Ese dolor O el dolor De un ¿Cómo le dicen Aquí a los puñenés? Un dolor De un puñenazo También activa La corteza Singulada Anterior Dorsal Entonces ahora Usted me va a decir Oye la vista Ahí diciendo Que los duelo ¿Duelen igual Que los golpe? Si Eso que estoy diciendo Duelen parecido Se activan En la misma zona Por lo tanto Si usted es una persona Que ha tenido Muchas pérdidas En su vida La manera En la cual Usted va a encontrar Su estabilidad Va a estar Vinculada A como usted No siente Ese dolor Por lo tanto Se va a dejar De los demás Va a ser Más autosuficiente Va a evitar La intimidad Va a ser creativo Va a buscar Un mundo de sentido Que le permita Relativizar El mundo real Me imagino Que se está Enarmando La idea De alguien ya Una emoción Que no es Tan corporal Pero si Sigue siendo Muy corporal Son El miedo Y la rabia El miedo Y la rabia Activa en una zona Que se llama Ínsula Que está Muy de la mano Con la mínsula Que son las que Activan el ritmo Cartero-respiratorio Las personas Que encuentran Su estabilidad A través De la regulación De la interocepción Es decir Del flujo De las tripas Nosotros le llamamos Personal Por un estilo De personalidad Con tendencia A la fobia Por otro lado Por otro lado Están las personas Que tienen un estilo Externamente Anclado Si ese anclaje Es Abstracto Es decir Un marco Regulatorio Que ni me dice Lo correcto Y lo que no Por lo tanto Me determina Si usted Amigo O enemigo Usted de izquierda Si es amigo Si usted de derecha No Es enemigo Y viceversa Ah Hay que vivir La vida Con Jesucristo ¿Jesucristo haría esto? Si Yo lo hice Ok Ahora pensé algo Que él no Entonces estoy mal Ese marco Es externo Y es abstracto A esas personas Nosotros le llamamos Que tienen un estilo Tendencia A los trastornos Obsesivos Si Y luego Están las otras personas Que son ancladas Completamente afuera Es decir A un otro De carne y hueso Ese otro Que me da el sentido De mí mismo No es un abstracto Como lo que dijo tal O la verdad O el conocimiento O la pureza O la moral No Es un otro De carne y hueso Entonces ahora Tú me miras Con cara de sueño Y yo Me siento Que es mal Y ahora doy un ejemplo Y alguien sonríe Y ahora yo Siento que viene ¿No? Si yo encuentro La estabilidad De mi historia personal A través de la regulación De la mirada De un otro O de todos los otros Como en el caso De la personalidad De la tiniétrofe ¿Sí? Vamos a decir Que yo tengo Un estilo de personalidad Con tendencia A los desórdenes Alimentarios Psicógenos Por eso se llama tanto Por último Si yo tengo Un pie en cara Y un polo Amplifica el otro Es decir Una mirada Me puede dar rabia O el miedo Me puede hacer Más sensible Al juicio Vamos a decir Que tengo Un estilo Con tendencia A la hipocondría Y la histeria Quizás algún día Puedo venir a hablar De eso Que es una misión Más renovada De la histeria Que no tiene que ver En exclusiva Ni únicamente Con la sexualidad De hecho Por como lo pensamos Hoy día Y por como lo tratamos Hoy día La sexualidad Es solo una consecuencia De una manera De una manera De anclarse emocional Y corporalmente Entonces ahora Que termine con la introducción Voy a hablar De los trastornos De la conducta alimentaria Primero No había el trastorno De la conducta alimentaria De tipo restrictivo Antes de 1920 Todas las investigaciones Que hay Anteriores a La moda A la Coco Chanel Y a la Proliferación De un ideal De De estado físico Digamos Tenían que ver Con personalidades obsesivas Que hacían ayuno Para ser más santa O con un afán religioso Pero nada Tenía que ver Con el control De los demás Y con el control De la talla O el peso Otra cosa Que ha incidido Muchísimo En la proliferación De los trastornos De la alimentación Son las tecnologías De la velocidad ¿Por qué? Porque si yo soy Una persona Anclada afuera La velocidad Hace que se aceleren Todos los cambios De contexto Por lo tanto Usted ahora Me puede estar Escuchando Y puede estar Escuchando Que lo que estoy Diciendo Es interesante Usted encuentra Que lo que yo digo Es interesante Anota Y le suena el teléfono Usted ve el teléfono Y es una persona Significativa Para usted Que le dice Que está muy lenta ¿Qué pasa Con lo que yo estoy Hablando Y lo interesante De lo que le estoy Diciendo? Se desvanece Y usted Inmediatamente Queda conectado Con el malestar De esa persona Ahora Usted puede Quedarse rumiando Cómo va a solucionar El tema Con esa persona O volver a prestar La atención Eso va a depender De cuán significativo Sea el malestar De quien le estoy Diciendo O Y De cuál interesante Sea lo que yo Le estoy Disponiendo Progresivamente Progresivamente Las tecnologías Introducen Nuevas fuentes De significado Como acabo De explicar Y nuevos puntos De referencia Que proveen Un anclaje Para construir Una identidad Tengo Tengo un paciente Que Está muy deprimido Porque Alguien Destruyó Su personalidad En un juego De líder Es un chico Que tiene 16 años Que en la vida Cotidiana De la escuela En palabras De él Es un tornadie No se relaciona Con nadie No le interesa A nadie Pero él tenía Una identidad Construida En un juego De video Y en ese juego De video Su Digamos Personaje Fue Destrozado Digamos Y Él se deprimió Se deprimió En el mundo real Y se deprimió En el mundo real Porque Esa fuente De significado Le dio a él La posibilidad De construir Una identidad Otra cosa Que influye Digamos En la emergencia En nuestro Torno alimentario Son las tecnologías De la transmisión De la información Y de la reproducción De la experiencia Como el cine Por ejemplo En el cine En las primeras películas Que se daban Digamos No existía Lo que se llama Los espacios en blanco Yo cuando era chico Le preguntaba A mi mamá Bueno Podríamos ver Una película Y de repente Entraban a la casa Los personajes Y Un espacio en blanco Y aparecían En un parque Y yo le dije A mi mamá Se acaban De entrar a la casa Porque aparecen En un parque Y mi mamá Me dice No, porque pasó El tiempo Y luego Eso después Para mí fue obvio Se imaginan Ustedes Vieran una película De dos horas y media Pero de tiempo real Tendría que ser Muy interesante La trama O la película Sería Horrible La mayoría La mayoría De las historias Hoy día Se cuentan En un largo Período De tiempo Y ya nadie Ya aparece Muy poco La letra Un año Después Ya no aparece Salta Y uno Tiene que comprender Rápido Y digamos Que el tiempo Pasó Estos cambios En la manera De organizarnos Hacen un cambio En la manera De emocionarnos Por lo tanto Hacen un cambio En la manera De construir La identidad Y de regular La emocionalidad Eso lo descubrió Un Investigador De la ley Deorismas Que en el año 2003 Más o menos Llaman a las personas Sensibles a estos cambios Contextuales Que tienen un carácter Social Enero dirigido Es decir Que tienen un carácter De construcción De una identidad Volcada hacia el otro En el 2001 Un poco antes Rosent Se dedica Digamos A caracterizar La personalidad Camaleón Que él decía Que era la habilidad Para ajustarse A la imagen Requerida De cada contexto Entonces ahora Yo soy un presentador Soy un psicólogo Clínico Que estudié Que me dediqué Y hice mi programa En un trastorno alimentario Y te voy a contar De eso Y dice Mañana Voy a hablar De los trastornos De ansiedad Y el sábado Probablemente Vaya con Santiago A la cancha De la vida Y ahí No voy a ser Un presentador Psicólogo Psicoterapéutico Sino que voy a ser Más bien Un apasionado De un flujo Si yo tengo Carácteres sociales Pero dirigido Voy a tratar De comportarme Y voy a estar Atento A las claves sociales Que me van a indicar Que mi comportamiento Es aceptable Incluso Puedo llegar A romper la ley Para sentirme Aceptado Dentro de un grupo Cosa que pasa Mucho en los adolescentes Es distinto A un adolescente Que está enojado Que tiene dolor Porque en la casa Tiene un problema Y que se desquita En el estadio Que en el estadio Va a hacer Lo que los otros Hacen Va a sentirse parte Dentro del grupo Si llegan ambos Por problemas de conducta Probablemente El tratamiento Que yo tenga que hacer Sea diferente No guiado Por la acción misma Chapter Andantón Y Fitzalmos Digamos Descubren Una Muestra Más bien La relación Que hay Entre una emoción Que se llama Reactancia ¿Sí? Y La percepción O la evaluación De un otro significativo Ellos dicen Hay una alta reactancia Con otros significativos Que aumenta Las probabilidades De cambio De las metas propias ¿Qué significa eso? Eso significa Que las personas Que son muy sensibles A los demás Pero que se sienten Invadidas Por los demás Tienden A cambiar Mucho Las metas propias Para alejarse De las expectativas De los demás No sé si se entendió Eso Si no se entendió Lo explico ¿Se entendió? ¿No? Ya La gente Que es muy sensible Al juicio del otro Y que percibe El juicio del otro Como definitorio De sí mismo A veces Se incomoda Con eso Entonces Cuando se incomoda Con lo que El otro espera Cambian las metas propias Para empezar A alejarse De esa imagen Que el otro Espera Si yo tengo Una hija Y la empiezo A alentar Para que sea La mejor De la clase Ella O si es que Ella siente Que mi juicio Es demasiado grande Ella probablemente Busque ser La mejor deportista Y no la mejor Esa emoción Donde yo me defino En oposición Al otro Se llama La reactancia Y tiene mucho que ver Con los trastornos alimentares Por eso la estoy Pasando acá Me imagino Que ustedes también Han escuchado En el de Bauman Que El que ama O sea El que habla El que habla Del amor líquido De que en los tiempos Modernos Digamos Las personas Se vinculan Y aman Digamos De manera gaseosa Entonces Si tú me ayudas En base Yo me acomodo En ese base Para seguir la relación Él Define En el 2003 El amor convergente Que es una relación Que surge De dos personas Que vienen heridas Digamos Y dura Hasta que sana la herida Y después Cada uno sigue Su familia En ese En ese libro De la verdad Digamos De que estas personas Como que se confundan Se fusionan El uno con el otro Durante un rato Sanan Y luego cada uno Sigue su familia A esa fusión Que ocurre En la mirada De los demás O en el encontrarse Con un otro Nosotros Acabamos de llamar Ahora Copercepción Ok Copercibirse Muestra Una necesidad Si yo solamente Me percibo A mi mismo Si yo me encuentro A mi mismo En una mirada De un otro Eso lo pone En una paradoja Digamos ¿Por qué? Porque ¿Dónde Empiezo yo? ¿O dónde termina El otro? Esto es re interesante Si uno lo mira Desde el punto de vista Psicopatológico Porque La declaración De principio Que yo hice Al inicio De la charla De ahora Yo dije La psique No es un qué Si la psique No es un qué Por lo tanto No puede estar Bien armada O mal armada Porque no es una cosa En cambio Si yo pienso la psique Como un qué Y dentro de ese qué Tengo una persona Que es vulnerable A la mirada De los demás Yo voy a decir Que es un qué Que está mal armado Entonces Las personas Que son sensibles A los contextos Y sensibles A los juicios Son inmediatamente Limítrofe Y Su terapia Digamos Es Que tienen Un déficit Del yo Nosotros lo vemos Distinto Nosotros vemos Que las personas Que son sensibles A los contextos Y a la mirada De los demás Van con los tiempos Y que se puede Hacer una vida estable Aunque uno tenga Esa sensibilidad Ahora ¿Cómo se hace una vida estable? Armonizando Digamos La distancia Regulando Encontrando La esquina Digamos Entre Que yo me determino Con la mirada del otro Y no puedo estar Sin esa mirada Porque si estoy Sin esa mirada Me quedo Sin sentirme yo mismo Pero tampoco Me puedo confundir Con el otro Ni fusionarme con él Porque si me fusiono También tengo el sentido De que no soy nadie ¿Se entiende lo mismo? Entonces Yo voy a comprarme zapatos Y voy con mi pareja Y mi pareja me dice ¿Esos zapatos te gustan? Y yo le digo Sí, me gustan A mí no mucho Porque me compro otro Y me compro los que a ella le agradan Y me compro los que a ella le agradan Y cuando los estoy pagando Termino de pagarlos Y empiezo Pero si no Pero si no Me gustan tanto ¿Por qué me los compro? Me los compro porque le gustan a ella Me los compro porque me gustan a mí Y ahí empieza Con una suerte Como de ambivalencia O ambigüedad ¿Ok? Entonces Las personas que Hacen trastornos alimentarios Tienen un estilo De personalidad Que es tendiente A percibirse En los demás ¿Determina eso La patología? No ¿Qué es lo que determina La patología? Cuando un proyecto vital Se rompe Eso es igual A todos los síntomas No son degeneraciones Espontáneas Los síntomas No parten Internamente Los síntomas Todo síntoma Empieza Cuando hay un proyecto vital Que se rompe Y en esa rotura La persona no es capaz De reposicionarse ¿Sí? Por lo tanto Empieza a generar Las condiciones Que la dejan Con la ilusión De la mantención De ese proyecto vital Como me dicen Casi todos mis pacientes Que tienen ataques de pánico Bueno, ahora yo no tengo El ataque de pánico Pero tengo que resolver esto Y cuando ustedes Hagan la práctica clínica O la hacen ¿No? Se pueden dar cuenta Un poco de lo mismo Vamos a hablar entonces De una continuidad Entre el estilo De personalidad Y la manera De su servicio No significa Que todas las personas Sensibles a los juicios Y los demás Hagan un trastorno alimentario Pero todas las personas Que tienen esa sensibilidad Si es que hacen un trastorno Van a ser uno de estos Con mayor tendencia Por eso se llaman Estilos pendientes Entonces Las personas Que hacen un trastorno alimentario Tienen ciertas características Generales Por ejemplo Identifica a los individuos Que desarrollan Un sentido vago O indefinido De sí mismo Tendiendo a seleccionar Estados internos Y opiniones Pasados en un punto externo De referencia Son Outward Es posible Identificar Una poderosa tensión A las expectativas Percibidas De los demás Con una necesidad De consentirlos Y de Tener su Aprobación Entonces Manifiestan Una sensibilidad Al juicio Y una vulnerabilidad A la crítica Que es muy alta Y un consecuente Miedo A la exposición De los juicios Impredesibles Hay una aspiración A la perfección De su actuar Con un sentido Latente De inadecuación Entonces Si mi mujer Me dice Lleva esos zapatos Que esos son Los que me gustan Y yo le digo No, voy a llevar Estos otros Porque esos son Los que me gustan A mí Inmediatamente Yo tengo un sentido Como de haber sido Inadecuado Se habrá enojado ¿Le molestará Que me lleve Los que me gustan A mí? Y si después Algo con ella Y me pongo Estos zapatos Y a ella No le gusta Cómo me ve Empiezo a dudar Y ahí empieza Un tema que es relevante Que es Bueno, ¿quién es el autor De la experiencia? ¿Ella o yo? Yo vivo la vida Con lo que yo quiero Y yo vivo la vida Con lo que ella me dice Y esa es la paradoja Digamos En la que viven Estas personas Y algunos La manejan bien Y cuando no la manejan bien Hacen un síntoma Que ya vamos a ver Cómo es que ocurre Hay una tendencia También a mantener Un sentido Aceptable Y diferenciado De sí mismo A través de una disposición Que oscila Entre complacer al otro Y oponerme Que es lo que yo Acabo de mostrar Con el ejemplo De los zapatos Tenía una paciente Que tenía Ella me decía Tengo el armario Lleno de zapatos Que no me gustan Porque siempre compro Los que el vendedor Me elige Y me voy furiosa A mi casa No voy furiosa Porque llego a comprar De entusiasmo Ahora sí Me voy a comprar Los zapatos Que yo quiero Y me llevo Los que el vendedor Me elige Y me cargue Porque me da rabia Porque tengo Por dos zapatos Que no me gustan Y por lo tanto Se sigue comprando Compulsivamente De zapatos Los estados emocionales En que oscilan Las personas Que complacen Lo que se oponen Oscilan En su sentido De vacío O anulación Y vergüenza Que consecuencia Ha acompañado La percepción De intrusividad De los otros La sensación De intrusividad Por ejemplo Es muy presente En los trastornos Restrictivos Que tenía una paciente Con anorexia Que ella llegaba A su dormitorio Después del colegio Tenía Tenía 16 años Estaba en lo que En Chile Tercero Decía en Samer Y llegaba a su casa Y entraba A su dormitorio Y nada era igual Que como en la mañana La mamá Le había cambiado De posición La tele Le había cambiado De posición La cama Y le había cambiado La ropa De cajón En los distintos cajones Que ella tenía Los calcetines Ahora estaban Los pantalones Esa percepción De intrusividad Que en este caso Era una intrusividad real Alguien la puede tener Y la puede vivir Con una opinión Entonces yo le digo A Santiago ahora Y dice Santiago tiene esta sensibilidad Le digo ¿Dónde compraste ese chaleco? Y él lo puede percibir Como que yo me estoy metiendo En su experiencia subjetiva Como que es una crítica A él O que estoy tratando De exponerle Una manera de ser Entonces estas personas Quedan amarradas En la quimera De intentar satisfacer La expectativa De los demás Pero a esos mismos demás Yo me tengo que diferenciar Para tener un sentido De que yo soy alguien ¿Se entiende más? Soy tan sensible Al juicio del otro Que no puedo estar estable Si ese otro No estaría conmigo Pero en el buscar Que el otro Estaría conmigo Tengo el riesgo De diluirme De quien soy Entonces me separo Y si me separo Puede que no estemos bien Entonces me acerco Y si me acerco Me anulo Y ahí tengo que encontrar En el punto Digamos De equilibrio Entonces Más características Generales De este estilo De personalidad La coherencia De la identidad Se puede trazar En una dialéctica Que vamos a llamar Entre las personas Autocentradas Y las personas Centradas De los otros Como ustedes Ya pueden anticipar Las personas Autocentradas Son las que van a buscar Más Demarcarse Y las personas Centradas De los demás Van a buscar Más Complacer a todos Ambos Tienen la sensibilidad A la base La copercepción Solo si yo me coercibo Entro en esta dinámica Entre que me separo Y demarcarse Si mi estabilidad Está dada Con mis ritmos Cardiovasculares Y cardiorespiratorios No me voy a conectar Digamos Tu mirada O lo que sea necesario El contexto Entonces Como decía yo Hace un rato Hacer lo posible Por parerrequimera Alcanzar Las expectativas De la gente Construyendo Al mismo tiempo Una identidad Independiente La ipseidad Quiere decir La experiencia En cada momento Propio de esta persona En una clase De autopercepción Que puede ser generada Solamente Si yo Me enfoco En una alteridad Y la alteridad Es esa Que tengo que complacer Y al mismo tiempo De la que me tengo Que diferenciar Entonces El otro Los otros Significativos Permanecen Como un sistema De coordinación Que le permite A las personas Sentirse situadas Estoy aquí Entonces El problema Está Como ya Decía yo En quien es El autor De la historia En el sentido De mi mismo Se me confunde Con el otro Entonces el otro Me dice Oye Si esto está bien Y me siento bien Oye esto está mal Y me siento mal Y luego yo Me percibo En esa dependencia Y digo Bueno Quien lleva la historia Adelante El otro O la llevo yo La persona Entonces debe Diferenciarse A sí mismo Desde Quien emplea Para encontrarse A sí mismo Esa es la La clave Muy bien Vamos al exceso De la demarcación Las personas Que se demarcan En el exceso Es decir Las personas Que al ser Sensibles A los demás Buscan La autonomía Tienen un fuerte Sentido De ser La raíz De sus propias Decisiones Y desde ese Punto de vista Revaluan La autoridad De la experiencia Yo hago Lo que yo quiero A mayor sentido De actuar En forma independiente Paradójicamente Menos seguros Se sienten Respecto De sí mismo Van a tener Sentimientos De deficiencia Inadecuación O de que son Poco sinceros De que están Actuando En oposiciones Yo tenía un paciente Que era Anarquista Y él vivía En una casa Ocupa Y De repente Conversando Yo le digo Bueno ¿Y qué pasa Si ganan Los anarquistas Y no hay Estado? No hay más Estado? Ah, no Me dice Todo bien ¿Y todo bien? ¿A dónde? No, no sé Bueno Entonces el Estado De una u otra manera De ser tu enemigo Te da una dirección Sí Se queda callado Un largo rato Y me dice Ya sepa Donde va Estamos en la tercera sesión Y se ríe Y me dice Mi mamá Es el Estado Lo dijiste tú Sí Si me dijo Mi mamá Es el Estado Si fíjate Que todo lo que dice Mi mamá Yo vuelvo a Trae De hecho Si mi mamá Me dijera Ok Anda Dale Se lo ocupa Y yo me den Uno a tu causa Y yo capaz Que me pongo a estudiar Es que la vieja Me hincha Y ahí empezamos a hablar De la relación con la mamá Y de la percepción Que tenía él De invasión Por parte de él Porque ella siempre le decía Que él era el más inteligente Que él era el más bonito Que él era el mejor de todos Entonces él se sentía Que tenía que cumplir Todo el tiempo Con ese estándar Cada vez que él Quería ser espontáneo Se descubría Que no cumplía Con ese estándar Por lo tanto Descubrió Que la manera De estar bien Era estar en oposición ¿Se entiende Esa es una persona Autocentrada Los otros Permanecen en el horizonte De la experiencia De manera negativa Como una forma De invalidar La propia experiencia O Como un obstáculo Para que mis decisiones Sean mías Estoy todo el rato Con el otro Aquí en la cabeza Estoy todo el rato Con el otro Aquí en el horizonte Si la validación De los otros Yo me percibo Deficiente O de mala calidad Como persona Y eso genera Un sentido De uno mismo Como que Cambiante O vago Y se empieza a generar Tampoco un temor A esa autoafirmación Cuando el otro Es completamente Removido Del horizonte De la experiencia Se describe El sentimiento De vacío El vacío Es una emoción No básica No es un estado No piensen En el vacío Como Está vacío Un vaso ¿Ok? No es que falte Algo para llenarlo El vacío Es una emoción Y como buena emoción Tiene una tendencia A la acción Que en general Es agitación Las personas Que comen Que trotan Que corren Que hacen pesas Que no comen Que se cortan Etcétera Están Están gestionando Tanto con uno mismo Como con los demás Esto Los coloca Estando frente Siempre En desafío O en evaluación Este deseo De compromiso Que le da A las personas Autocentradas Digamos Los puede llevar A definirse En función De un modelo De perfección Como por ejemplo El mejor de la clase Una diferencia Importante Que puedo hacer Ahora Por ejemplo Es que la personalidad Es obsesiva El perfeccionismo La mayoría De las corrientes Psicológicas Dicen que las personas Con trastornos Neonestarios De tipo restrictivo Son obsesivas Porque son muy Perfeccionistas Una clave clínica Puede ser la siguiente Una persona Obsesiva Es perfeccionista Para adecuarse A lo correcto Una persona Con esta tendencia Emocional Es perfeccionista Para alejarse De los demás Para que el juicio De los demás No me duela Como me decía Esta misma chica Que la mamá Le cambiaba la pieza Me decía A mi me da lo mismo Lo que mi mamá Pire Yo soy la mejor Del colegio No me interesa Si mi mamá Me reeta Por esto Por lo otro Yo soy la mejor Del colegio Mientras yo sea La mejor Del colegio Ella no tiene Nada que decirme El tema Es que Ser la mejor Del colegio No bastaba Después encontró Otro espejo En el cual mirarse Que no era El espejo De las calificaciones Que era el espejo Del peso Entonces Si la percepción Del sí mismo Como autor De la experiencia Es corregulada A través del otro Hay un aumento En la necesidad De alejarse Porque el otro Se percibe Como un invasor En la adolescencia Entonces Se va a amplificar No solamente La distancia fisiológica Con los cuidadores Sino que también Los interese Y esto Puede ir Desde un conflicto Manifiesto A una regresión De las normas De la casa O a la incapacidad De comunicarse Con los papás Que todo termina En pelea O a una indiferencia Total El chico sale Llega Sale y llega Y nadie le dice nada Y no habla con nadie Y no se relaciona Con nosotros Porque cualquier cosa Que nosotros le decimos Él explota En la de usted Después de ese periodo Crínico de la adolescencia Las actividades Siguen Vinculadas Al oposicionismo Y En relación Con otros Significativos Y con causas De lucha La emoción Que caracteriza A las personas Autocentradas Como les decía yo Hace un rato atrás Es la reactancia El hecho de definirse En oposición Colón Entonces Para resumir Las personas Autocentradas Son aquellos Púbeles Digamos que Que fueron poco niños Como en Chile Le decimos Viejos chicos Que prefirieron La compañía De los adultos A la de los coetaños Siempre Súper controlados A veces tímidos Otras pocas veces Extrovertidos También Pero no muy sinceros Con comportamientos Y afecciones Y afecciones Más bien Y pago La mayor o menor Adherencia A la imagen De referencia Que queda estable Es decir Se arma Un ideal Es ideal Que es estable Y si yo me adhiero Me adhiero menos Les permite a estas personas Tener un sentido Más claro Del valor personal Y por lo tanto Un menor temor Al juicio De los demás Que no importa Lo que dice Me ama Si yo soy La mejor De la clase Y una percepción Más internalizada De sí Entonces Son súper sensibles A los demás Pero parece Que no lo fueron Porque están En relación Con esa imagen De perfección La mismidad Entonces Se concentra En un sentido Vago de activación Que no es Emocionalmente Bien definido Pero Con una identidad Navativa Súper clara Que está en relación A como yo Quiero ser Vámonos al otro Polo A las personas Que en vez De estabilizarse Autocentrándose Se estabilizan Centrándose En los demás En estas personas Hay una percepción Más episodica Del sí mismo Más pica Esca Y que cambia Contexto Por contexto Van más de la mano Con la personalidad Camaleón Como ustedes Ya podrán estar Anticipando No son Las personas Que hacen anorexia Nerviosa Sino que son Más bien Las personas Que hacen Otro tipo De trastorno Más Desde el control De impulso Estas personas Entienden Intuitivamente Qué es lo que Los demás Esperan O lo que están Pensando Por cómo se Comportan Y cómo Lo hacen Y son Muy hábiles Para adaptarse A los valores O ajustarse A lo que ellos Necesitan Entonces Ellos No pelean Por quién Es el autor De la obra No te quitan El labio Escribo Mi obra Como los anteriores No Ellos eligen Seguir las guardias Del directo Y juegan Un papel Que es el papel Que el otro Les asigna En estos casos Entonces Significa Abajo de la experiencia Es acompañado Por sentimientos De invasividad De los otros Que son vividos Como que no son nadie Como que se anulan Hasta que pueden Sentirse diluidos En relación a un otro Este sentido De anulación Puede ser causado También por el juicio Negativo De un otro significado Entonces Si mi pareja Me dice Que yo estoy bien Y que estamos bien Yo me siento bien Si mi pareja Me dice Oye Tenemos que hablar Yo empiezo Con un sentido Completamente Vago Que nada Tiene sentido Y a este tipo De personas Les ocurre Que se quedan Un poco Sin historia No importa Que lleven nueve años O dos semanas Con mi pareja O llevo nueve años O dos semanas De su marca Para mi por lo menos Una diferencia Pero si yo tengo Este estilo de personalidad Y mi pareja me dice Oye Tenemos que hablar De lo mismo De los nueve años O las dos semanas Se me fue todo Un rezo ¿No? Entonces Alternativamente El exceso Del otro Se intercepta Con una dimensión Más autónoma Que puede permanecer En secreto Es decir Las personas Que son Más orientadas A complacer Al otro Buscan Tener Un espacio De libertad Y un espacio De autenticidad Secreto Respecto de ese otro Que les da Cierta estabilidad La naturaleza Del secreto Da lo mismo No es importante Lo más común Es una fe Pero hay personas Que se hacen Un perfil secreto En Facebook Hay personas Que se meten A espiar A otros En Facebook Etcétera ¿No? Entonces La constancia De sí Irregulada Por la capacidad De estas personas De adoptar De vez en vez Los contextos Que se les exigen Digamos Entonces De púgeles Son más torpes Son más circunpectos Son más gorditos Son socialmente Más ansiosos E indudablemente Más sensibles A la exposición Y al juicio De los demás Yo tenía Una paciente Con trastorno Por atracón Muy deprimida Y que ella me decía Que cuando ella estaba En el colegio Ella se sabía Las historias De todas sus compañeras Se sabía Los noviazos De todo el curso Y tenía la solución Para cada una De todas sus compañeras Menos para una Que no tenía novia Que era ella Entonces ella se sabía La historia de todas Pero ella no tenía la historia Y vivía ella Toda la vida De todos los días Durante su escuela En función de las historias De los demás compañeros Entonces Si el sentido de aceptación Miel está vinculado A la capacidad De corresponder A los contextos Estos tienen una identidad Mucho más fluctuante Y vaga Por lo tanto Una sensibilidad Más intensa al juicio Para estas personas Con placer A menudo Represente El único instrumento Para mantener Un sentido de sí mismo Que es el constante ¿Vale? La identidad narrativa Se mengua tanto Se mengua tanto El carácter Que A veces Tienden a ser Un poco identificables Porque Varían tanto Con el contexto Que son identidades Muy frágiles Hay un autor Que me gusta mucho Que ya lo mencioné Que se llama Paul Riquel Que es un fenomenólogo Que habla Que habla de las condiciones Esto no tiene Que ver con la exposición Si tiene que ver Con la exposición Pero me parece Un tanto interesante Que habla de las condiciones De fragilidad De la identidad Y da tres La primera Es heredar Violencia La segunda Es una mala relación Con el tiempo Y la tercera Se me olvidó ¿Cuál es la tercera? Ah Percibir al otro Como una amenaza Entonces Las condiciones Que fragilizan Una identidad Estas son Identidades frágiles Las condiciones Que fragilizan Una identidad Es percibir al otro Como una amenaza Es decir Haber sido violentado Por el otro Dos Tener una mala relación Con el tiempo Es decir Que Santiago Se enoja conmigo Y se me olvidaron Nuestros años De amistad Yo quedo pegado En el presente En el instante Como que quedo sin historia Y segundo Heredar violencia Y eso es súper importante Porque por ejemplo En la tesis mía De doctorado Que yo la hice Con mujeres con bulimia El 100% de mi muestra Había heredado violencia A los padres Heredar violencia No significa Que te peguen O pegar O lo que sea Heredar violencia Significa que tú Tienes que tomar un bando Sin haberlo elegido Como tú eres hijo de Inmediatamente Tú tienes que tomar un bando ¿Se entiende todo a menos? Mira que tu papá Era así y así Tú tienes que estudiar Porque yo me sacrifiqué Por ti ¿No? Como el chiste No va a mandar tu valle Bien Vamos a los desórdenes Para que vayamos Terminando Entonces La R común De los desórdenes alimentarios Es la siguiente La relación de la persona Con su cuerpo Representa la forma En la que la persona Regula la dialéctica Entre demarcarme De los demás Y complacer a los demás ¿No? Entonces Focalizar la experiencia En el propio cuerpo Desde el hambre Hasta la saciedad Desde el vómito Hasta la diarrea La búsqueda De la habitación Del caráusano sexual O el rash Que causa Y el de contra Eso sirve Para ejecutar Un sentido de sí mismo Que perdió El anclaje En el otro No es que el estilo Haga el trastorno De personalidad Porque sí Para hacer el trastorno Yo tengo que haber Perdido el anclaje En un otro significativo O tengo que sentirme Completamente Sobredeterminado Con ese otro significativo Para poder buscar Y para tener La necesidad De buscarme autonomía Ahí La única manera Que yo encuentro De tener un otro En el que encontrarme Es utilizando El cuerpo Como otro ¿Se entiende? ¿O no? Por ejemplo Si el otro significativo Para mí Es mi pareja Y mi pareja Tiene un estilo de vida Que a mí no me gusta Y yo le explico Que su estilo de vida No me gusta Y me dice Bueno, si no te gusta Búscate otra pareja Y es solo ella La que me da a mí El sentido De estar estable Si termino No soy nadie Si yo solo me encuentro En ella Entonces necesito Un otro En el que encontrarme Para poder Sentirme Estable Ahí es donde Estas personas Encuentran el cuerpo No construyen El cuerpo No buscan El cuerpo Lo encuentran ¿Sí? Eso es súper importante La gran mayoría De las personas Que hacen trastorno alimentario Ya venían Haciendo dieta antes Porque encuentran Porque encuentran En el cuerpo Como un otro En el cual Tener una imagen Estable De civil Ya vamos a ver Con cuáles Matices En la violencia Y en la bulimia Y en el trastorno Por atracón En las divorcias Corporales Y vamos a ver Que tiene que ver Eso con Con las difusiones Sexuales Antí Entonces Focalizarme en el cuerpo Me sirve para reajustar Un sentido de mí Que perdió El anclaje En el otro Creando estados Corporales Creando experiencia Corporal La persona La persona Se puede liberar De los otros De manera que Puedo regular Mejor la dialéctica Entre demarcarme O con placer Esto que tenemos acá Es uno de los protagonistas Principales De los modos De vivir el cuerpo Cuando hay un otro Que me quitó la variación Que es el circuito De recompensa Que tiene que ver Con la dopamina El circuito De recompensa Que tiene que ver Con la dopamina Está principalmente Relacionada Con El estriado Ventral La corteza Circulada El núcleo Acúmbens Y El tagmento Ventral Es un circuito Dopaminejo Eso significa Que tiene que ver Con Un sentido positivo De uno mismo Con sentirse fuerte Y con sentirse Enfocado Por eso que Una paciente Con anorexia Puede estar Desnutrida Con osteoporosis Con difusión A renales A punto de morir Pero está topada Entera Por lo tanto Se ve Fuerte Como si fuera Familiar Por el título Esa es otra foto De los cambios Basales Que se vinculan Al circuito De recompensa Y otra Y otra En la anorexia Pregunta Descansa el problema En la alteración De la imagen corporal ¿Es la imagen corporal La que está Difuncional? O esto se puede explicar De alguna manera Distinta Para nosotros Desde la Nomenclatura Que utilizamos Nosotros El uso del cuerpo Es para buscar Un consenso Que va a determinar La intimidad Con los demás Por lo tanto Hay en estas personas Un ayuno voluntario Donde la experiencia De estar siendo Ellas mismas Coincide con la experiencia De hambre Afirmar la independencia A través de una fuerte oposición O rebelión Contra los demás O contra la demanda De los padres Por ejemplo Y de sus altas expectativas Las lleva a ser obstinadas A ser más bien Tercas Y a construir Un sentido fuerte De sí mismo A través del hambre El hambre Duele El hambre Se siente El hambre Da un foco Entonces Tu opinión Me importa menos Si yo tengo hambre Y mientras más Tengo hambre Más independiente Soy de tu juicio El cuerpo hambriento Entonces Permite Vivir El cuerpo propio Al mismo tiempo Como propio Y como distinto De uno mismo Esto Fenomenológicamente Es muy sencillo Cuando yo me pego En la pierna Y me duele Yo no digo Me duelo en la pierna Yo la externalizo Digo me duele la pierna Como si la pierna No fuera yo Cuando usted tiene hambre Exactamente lo mismo El cuerpo Que es usted mismo Usted lo vive Como algo externo Entonces Yo puedo encontrarme En ese cuerpo Que mientras más hambre tengo Menos me importa Tu juicio Por lo tanto Las personas con anorexia Evitan el vacío Por la falta De los demás Teniendo el cuerpo Con ayuno Como centro de gravedad Se liberan Se liberan De la necesidad De los otros Con el propósito De definirse A sí misma A través De la cantidad De tiempo Que pasan Sin comer De la cantidad De calorías Que consumen O de cuánto pesan ¿Se entiende más o menos? El peso El hambre Y el rendimiento Me dan a mí Un espejo En el que encontrarme Donde la opinión De los demás Es cada vez Menos necesaria De hecho Empiezan a perder El interés En los demás Esta investigación De Janssen Del 2006 Muestra Que en la anorexia nerviosa No necesariamente Hay una distorsión De la imagen corporal De hecho El paper se llama Yo veo lo que tú ves La falta De una distorsión De la imagen corporal En mujeres Con desorden alimentar ¿De qué se trató? Empezaron a estudiar El sistema Estreado central De recompensa Como les decía yo Y pusieron a 120 Perdón Pusieron a 28 mujeres 14 con anorexia nerviosa Y 14 normales De grupo control A ver 120 imágenes De mujeres desnudas Que fueron generadas Por computador O sea 120 Fotochopeadas ¿No? Y con índice De masa corporal De 12 16 kilos De 19 23 Y con sobrepeso Lo que estaban Desnutridos Normales Y con sobrepeso Y les pedían A las mujeres Estas Que Imaginaran Que tenían La misma forma De esa mujer Y les pedían Que clasificaran De 1 a 4 Si es que se parecían más O se parecían menos ¿Se entiende? Lo muestran a una persona gorda Y me dicen Del 1 al 4 ¿Tú te pareces más O te pareces menos? Lo muestran a una persona Y encontraron Que en la tarea de control Denominada Peso Las personas Con anorexia nerviosa Deían estimar Bueno Deían estimar El peso De la imagen corporal Según 4 categorías Entonces les decía A la otra persona Esta es una mujer Del nutria ¿Qué índice de masa corporal Tiene? Y ahí Ellos tenían que ver 1, 2, 3 o 4 Resulta que Las diferencias significativas Fueron principalmente En el resultado De los grupos Para la tarea Feeling No para la tarea Peso Eso significa Que lo que les pasa A las personas Con anorexia nerviosa En realidad Tiene que ver Con cómo se sienten En relación al otro Y no Con una distorsión De la imagen Porque evalúan Con mayor precisión El índice de masa corporal De los demás Islas de ella En función Del grupo control Dicho de una manera Más pesimista Los que no tenemos Anorexia nerviosa Nos vemos mejor De los que estamos Había una distorsión En las personas normales Que se tendrían A valor mejor Del índice de masa corporal Que realmente tienen Entonces yo Debo estar Con eso Debajosa perspectiva Cuento corto No hay una distorsión En todas Las anorexias Solo en el 20% En anorexia entonces El cuerpo Simultáneamente Percibido como propio Y como algo otro Que duele por hambre Hambriento Cansado Y agotado Se convierte En el interlocutor Privilegiado Para la regulación Del sentido del mismo Es un interlocutor Que guía nuestra imaginación Pensamiento Y deseo Y a medida Que se pierde peso Se pierde también El interés Por los demás Hasta alcanzar Un completo retiro social Así Se escapa De la determinación Excesiva Por la mano De los demás Estableciendo Una relación Con el cuerpo Como algo Que me sintoniza Conmigo mismo Y ya no voy al club Y ya no juego A ningún deporte Y ya no Frecuento a mis amigos Y ya no converso Con mis padres Solamente estoy preocupado De la dieta Solamente estoy preocupado Del peso El perfeccionismo Entonces Los actores Estándares Me dan Como una clase De baffle Porque Me da Digamos Una mayor Posibilidad De ser Aprobado Por mi mismo Porque ya El resto Deja de importarme Entonces Como les decía Hay una evaluación Precisa De las dimensiones Del cuerpo En la mano El éxito Y solo el 20% Sobreestimo Sus dimensiones El 2% De las anorexias nerviosas Son en hombres El 98% Son en mujeres Antes de pasar A la bulimia nerviosa Les quería explicar Algo importante Que tiene que ver Con la anorexia Y es que El cuerpo Genera De dos maneras distintas La recompensa De la que yo les hablaba La primera manera Se llama Top down Y que tiene que ver Con una evaluación De lo que está ocurriendo Que me guía la acción Y luego que la hago Me da la recompensa La siguiente La segunda Es bottom up Eso significa Que es el cuerpo El que me da la indicación Y luego lo hago Y me da la recompensa Por ejemplo Si aquí hay una estufa Prendida Y yo me apoyo Y saco la mano Cuando saco la mano Me da una recompensa Mi organismo Porque hice bien Es lo que tenía que hacer ¿Eso es top down O bottom up? Es bottom up Porque es el cuerpo El que me dice Ey, duele Saca la mano Y saco la mano En cambio Si usted me dice Que tengo que dar Más ejemplos clínicos Con sus sonrisas Porque cada vez Queda un ejemplo clínico Al que no hay alguien Que se ríe Entonces Si yo doy un ejemplo clínico Se ríe Y Recompensa Eso es más Top down En la anorexia No comí Ah Mira Que no comí Durante dos horas Recompensa Mira que no comí Durante tres horas Recompensa Mira que no comí Durante ocho horas Recompensa Ayer comí Solo doscientas calorías Mañana voy a comer Siento ochenta Como siete ochenta Recompensa El top down O bottom up No No El bottom up A ver Si usted Era más dicho Lo que se decía Exactamente Es el mismo cuerpo El que termina Dándote la indicación Por lo tanto La sensibilidad A la percibida A los demás Disminuye Al principio Del ayuno Si Es el propio cuerpo El que se gratifica Y luego Las mujeres Dejan de comer Porque está tan Infestado El sistema nervioso De dopamina Que comer Es decir No cumplir Con lo que el cuerpo Te exige Que es lo que tú Tenís que hacer Equivale A un síndrome De abstinencia De cocaína Porque la cocaína Infesta El cerebro De dopamina Igual que el hambre Por eso Cuando ustedes Tienen hambre Se ponen mal género Se enojan Bueno Yo también Yo soy insostante Si no tengo hambre Me pongo furioso Porque la dopamina También Activa Lo más Yo pasa Es que te hacen Esta visión De tú Eso respecto A los mecanismos Neurofisiológicos De la De la Norexia En la bulimia El origen Está en excesiva Conciencia Sobre las opiniones Y juicios De los demás Con una necesidad De aprobación Y con una sensibilidad De rechazo Muy grande Sobre lo cual Se basa La autovaloración Entonces Cuando usted salga de acá Y digan Oye El chileno Dejó algo interesante Si Dejó que las anorexicas Buscan La valoración En su propia Adacción Y autodeterminación Para instanciarse De los demás Y las bulimicas Buscan La autovaloración En la coordinación En la armonía Con los demás No buscan La absoluta independencia De los otros A diferencia De las anorexicas Entonces Esto es fundamental En el modelo Absoluto De perfección También Pero el punto De referencia De ese modelo De perfección No es cuánto Yo me parezco A ese modelo De perfección Sino que es cuánto Ese modelo De perfección Me sirve Para coordinarme Con el otro Cárdeno Hueso que tengo Al frente ¿Se entiende? Si yo tengo que ser Como tal persona No sé Yo tengo que ser Como Como Messi Yo tengo que ser Como Messi Ok Yo tengo que ser Como Messi Entonces Yo trabajo Para ser como Messi Y ahí está Messi Voy a ser como Messi En qué sentido No tengo idea Cada vez más bajo Pero voy a ser como Messi Si yo voy a ser Cada vez Como Messi Para que lo que ustedes Opinan Me importe un carajo Soy autocentrado Si yo voy a ser Como Messi Para luego venir A mostrarle a ustedes Que yo soy Como Messi Soy Heterocentrado Por lo tanto Es mucho más frágil Porque yo me puedo Forzar muchísimo Por ser como Messi Puedo sentir Que me parezco mucho Pero vengo A mostrárselo a ustedes Y ustedes no me validan Y todo se fue Está hecho a la basura ¿Se entiende? Entonces La manera de sentirse Ellos mismos La ipseidad Está caracterizada Con una ansiedad Constante Con el juicio De los demás Que es amortiguado Por el atractivo Que yo puedo mostrar Hacia los otros ¿No? Y ahí La dimensión corporal Se torna fundamental Porque produce Por un lado Un aumento De la atención Sobre mi propio cuerpo Y mi atractivo personal Y por el otro Cualquier pérdida De la validación De los demás Hacia mí Es vivida por mí Como Digamos Una evaluación De la vida Diploma físico Una paciente Que yo tenía Me decía Cuando no me contesta El whatsapp Me siento gorda Y cuando me contesta El whatsapp De nuevo Me siento más liviana Y yo le decía Pero al principio Te sientes gorda Y cuando él te contesta Te sientes No flaca Te sientes liviana Si me decía No me había dado cuenta Yo asociaba Liviana Con delgada Ahora Ahora si lo pienso Estoy igual Porque pasan cinco minutos Entre que siento Que no me conteste Y que me contesta Lo que me cambia Es la sensación Y ahí Ella me abre una puerta Para poder entrar A hablar de su experiencia emocional Como es Que el otro Conteste Y el otro Conteste Te cambia la sensación De ti Entonces Cualquier pérdida De la validación En cualquier ámbito Es automáticamente Transformada En una percepción De cantidad De muerte Como le contaba En el ejemplo Por eso Está común Está común Perdón En mujeres Con alta motivación Al lobo La pérdida de la validación Amplifica el sentido De negatividad personal Y esta desregulación emocional Las puede llevar Al consumo De alcohol O droga ¿Por qué? Porque buscan salir De esta sensación De pérdida de validación Las emociones A regular En esta confrontación Con la expectativa De los demás Son tristeza Miedo Estrés Rabia Decepción Y sobre todo Las relacionadas Con la soledad Que son La falta De los otros Para definirse Por ejemplo El vacío Y el aburrimiento El aburrimiento Es una emoción Es una emoción Muy presente Hoy día Y muy difícil De manejar Y muy olvidado No sé si ya llegaron acá Pero hay una suerte Como de Línea De automóviles Crossover Familiares Que en la parte De atrás De los asientos Del piloto Y el copiloto Traen pantalla Para los niños Para que los niños Vayan ¿De qué De la colonia De la colonia De la colonia ¿Cuánto? ¿Cuánto? 180 kilómetros Si yo hacía un viaje Con mi mamá Y mi papá Con mis abuelos De 180 kilómetros Y yo era chico En el kilómetro 13 Yo decía ¿Cuánto falta? Y en el kilómetro 40 Me hacían callar Entonces Desde el kilómetro 40 Hasta el 180 Yo tenía que buscar La manera Encha de él Hoy día no Les pasan el tablet Les pasan el celular O ya vienen Los autos Con la pantalla Entonces los chicos No saben aburirse Y los chicos Que tienen esta Esta vulnerabilidad Buscan Maneras distintas De tener una experiencia Corporal Porque el aburrimiento No es algo Que se pueda tolerar Todo el rato Chequeando el celular Hay un trastorno Que se llama La homofobia Que es la imposibilidad De no estar conectado Donde estoy Necesitando Todo el tiempo Tener un espejo De mí Lo contestó Bien Lo contestó Mal Y eso Con 15 personas Diferente Es muy rápido Entonces Esta inestabilidad Afectiva Acompañando Las alteraciones De la identidad E impulsividad Es el indicador De un cierto grado De continuidad Entre la bulimia Y la personalidad Límite Límite Más bien Esto no es necesario Bueno Para ir resumiendo Los trastornos alimentarios Sobre todo Los que tienen que ver Con La pérdida Del control De los impulsos Se trata de crear Una condición visceral Dentro del propio cuerpo Para escapar Del sufrimiento Del estado emocional Impulso Que generó La pérdida de agilación Entonces Primero Hay un estado emocional Agudo Que es guiado Con Una pérdida de agilación Este estado emocional Agudo Se sigue De El consumo De grandes cantidades De comida Y luego De que consumo Gran cantidad de comida Viene una autoimagen Negativa de mí Que me lleva A purgar De esta manera Entonces Las personas con bulimia nerviosa Perciben su cuerpo Como propio Y como otro Igual que la gréxica Pero en vez de hacerlo A través del hambre Lo hacen A través de Que ya no puedo comer más ¿Sí? Todos no hemos comido Esa pieza más de sushi ¿Sí? Que decimos ¿Por qué me la comí? En comodidad Y qué sé yo ¿No? Ok Cuando te comiste más De lo que tenías que comer Y tú buscas La manera imperiosa De salir de ahí Hay personas Que buscan Generar ese sentido Para tener Un sentido De que estén estable Y luego La purga Laxante Ejercicio Vómito O lo que sea Permite restablecer Digamos Una conciencia De uno mismo Más positiva ¿No? Y estos episodios Reflejan La buena percepción De obvicio negativo Real o imaginado Digamos Con el cual Estas personas Se mueren Como dice Archero Que es la persona Que yo sigo En términos psicológicos Que es el líder De la escuela Por racionalista Fenomenológica El bulimico Come para sí mismo Pero comita Para los demás Porque luego De que el atracón Termina El foco se vuelve Sobre una imagen Negativa De sí mismo Que sirve como De nuevo Punto de referencia Entonces Entonces Toma el relaxante Como una paciente Mía que corría En el gimnasio Hasta desmayarse Si no se desmayaba No valía Tenía que correr Hasta desmayarse Me la dedicó El traumatólogo Porque ella se caía Cuando se desmayaba Ella le cuenta El traumatólogo Porque tenía Su hematoma Y la mandaron Al psiquiatra El psiquiatra El cuerpo Se toma como imagen Y como forma De regular El encuentro Con los demás De regular La aceptabilidad De los demás Reduciendo El posible riesgo De rechazo Al mínimo O sea O manejo mi cuerpo Para ser atractivo O si no logro Ser atractivo No me expongo Y busco Una fuente De referencia paralela Una identidad En internet Una habilidad De ser bueno En un juego De video Etcétera En ese mismo sentido Por ejemplo La promiscuidad sexual Es una forma común De manipular La aceptabilidad De los demás Y de nunca Vivir la intimidad De nunca exponerme Íntimamente Entonces tengo Muchas parejas Tengo muchos contextos En los cuales me desenvuelvo Pero con ninguno Me abro En la intimidad Si una Mirada Me duele Si un rechazo Me duele Si un fracaso Me duele Lo que yo busco Es salir Lo más rápido Que pueda Vivo un paciente Hoy día Con Santiago Que nos decía Es que cuando yo Tengo tristeza Cuando tengo rabia Busco salir Lo más rápido Que pueda De esa emoción Bueno Lo que él hacía Era activar El circuito Del placer Que tiene que ver Con el fragmento De un tránsito De un glocumens También relacionado Con el circuito De la recompensa Que tiene que ver Con Estos neurotransmisores La dopamina La ceticolina La amina Y la endorfina Que cuando usted come La comida Lo que hace Es Liberar El triptófano En la sangre Y el triptófano En la sangre Le sube inmediatamente La serotonina En el cerebro La serotonina Es un factor Regulatorio De la dopamina Por lo tanto Ir a comer Inmediatamente Después de la tristeza Te cambia Rápidamente Por un periodo Corto de tiempo La manera de sentirte Te puede regular Comer Si comer Te da una imagen Negativa de ti mismo Y tú todavía Tienes la energía Para luchar Contra esa negatividad Tú vas y lo curas Si tú no lo haces Te quedas con el sentido Negativo Y por lo general Te deprimes Por eso yo le pregunté A Santiago Si a su paciente Le daba Algún tipo de antidepresivo Porque lo que él Hacía era Mandar un currículum Pedir trabajo No le daban el trabajo Se sentía triste Con hojado Y se iba a comer Y la comida No sacaba de la tristeza Pero quedaba Ahora Fracasaba igual Gordo igual Pero ya no sentía La emoción Ahí está el tema Del circuito Top Down Y el cotonado Y lo que El diagnóstico Que yo creo que tenía El paciente Que vivimos hoy día Es un desorden Que se llama Trastorno por atracón O desorden por atracón Que está más asociado A la obesidad Ocurre principalmente En hombres La diferencia De la reacción nerviosa Y los atracones Comienzan Antes que las dietas En general No tiene prácticas Compensatorias Y eso hace que La imagen negativa De sí mismo Sea Trascendente Por lo tanto Es más como Orbir con La depresión Como dice acá abajo Porque la persona Soporta pasivamente La disconformidad Con una apariencia Intolerable De sí mismo Y se lo toman Como hormón Como que sí Como que se me acuerdo Simpático Y qué sé yo Pero el dolor Digamos A veces Sale por la piel De hecho Se veía No Estas personas Sufren tristeza Baja autoestima Y alto estrés Los atracones Entonces No solo No solo Producen alivio Por el término Bioquímico Que yo les contaba Sino que también Empeoran el ánimo Negativo En el periodo Que anticipa El atracón A mayor rienda Suelta del atracón Mayor es el aumento En los sentimientos Negativos Por lo tanto Mientras más comen Peor imagen tienen Y más riesgo De deprimirse Y en este tratamiento La frecuencia De los atracones Perdón Es de importancia Crucial Tanto como De lo que pasa después Como de los factores Precipitantes En todos los trastornos Alimentarios Cuando uno logra Conectar El no comer O el atracón Con el factor Precipitante Es la puerta De la entrada Para poder hablar De la experiencia Emocional De la persona Con el trastorno Y eso es súper importante Dentro del marco En el que yo trabajo Que es el porracionalismo Porque para nosotros La terapia Es completamente distinta En la psicopatología Yo ahora estoy hablando De la psicopatología En los trastornos alimentarios Pero la psicoterapia En los trastornos alimentarios Depende de cada persona Independiente De que dos niñas Con la anorexia Busquen en el hambre Separarse De una figura De referencia El cómo eso ocurre Es diferente Para cada una De las personas Por último En los hombres Ocurre El fenómeno De la alteración De las dimensiones físicas Las niñas Buscan comer menos Para estar de la mano Con un sentido Digamos Como sociocultural De fragilidad En cambio Los hombres Yo me acuerdo Que cuando yo era chico Mi mamá me regaló Un juguete Que era gimano Era un tipo Que tenía los brazos Más grandes que la cabeza Entonces esa dimensión De la masculinidad Digamos Hipertrofiada Podría generar en mí Si yo Tiendo A ser autocentrado En vez de no comer Lo que yo busco Es sentirme cada vez Más grande Entonces así como Una niña con anorexia Pesar cada vez menos Le da un indicador De que está bien A un tipo Que va aumentando La masa muscular Eso también le da un indicador De que está bien Y cumple la misma función Yo atendí un hombre Que llegó a consultar Porque No podía tomar Líquidos De los vasos Porque entre el pectoral El hombro Y el bíceps No alcanzaba Su boca Y entonces Era un tipo Un metro ochenta y cinco Que pesaba Ciento treinta kilos De pura masa muscular Y tenía que tomar Con bombillas Y se sentía ridículo Y por eso Llegó a consultar Porque el ridículo Le estaba generando Mucha ansiedad Esta dimensión muscular Entonces Equivale a la anorexia De las mujeres Y el propósito Es experimentar Constantemente De los músculos Sentirlo Después Como cuando lo queda Después de ejercitarse Como un poco dolorido Eso da un sentido De tener un centro Y el equivalente A la bulimia Es el uso De los anabólicos De los hombres Que se inyectan Digamos Cosas Por último También hay otras alteraciones Que 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 generan Un cuerpo Como alteridad Pero que No tienen que ver Con sensaciones Viscerales Como el hambre O comer en exceso Sino que tienen que ver Con activar el cuerpo En términos de un rush Como de un arausa Como de una euforia Que puede ser Excitación sexual O Las compras compulsivas O puede ser La piromanía También Esto de que Vaya De generar un incendio Que no se con quien fue O la que Actomanía Robar algo Que no necesito Solo por la intensidad De que me pueden descubrir Generar Este arausa El visceral Es una manera También de generar Una autonomía Respecto de un otro Que yo estoy percibiendo Como invasivo De hecho Es muy interesante En la clínica Cuando estas personas Logran conectar Esas conductas Que para ellos No tienen explicación Con su vida cotidiana Con la pareja Con el jefe Con gente que hay Significativa para ellos En la vida Todos los días Entonces Este proceso Que es altamente excitante Exacerba La condición presente Y absorbe la experiencia Como una especie De visión de túnel Que lo que hace Es apagar el contexto Entonces Si yo estoy Preocupado Porque mi mujer Me dijo Tenemos que hablar Logro regularme Y tener un sentido Más independiente De ella Si ahora Me empiezo a preocupar De como robarme eso ¿Me sigue? Último ejemplo Que doy De esto Porque después Me quedo Un tema chiquitito Y termino Atendí un paciente Que era un hombre De 54 años Que era adicto A la pornografía Y fue a consultar Y le dieron Un diagnóstico De que Era perverso polimorfo Entonces Él empezó A averiguar Lo que era Un perverso polimorfo Y se empezó A angustiar Porque dijo Estoy fallado Estoy mal Cuento corto Cuando empezamos A enfocar Cómo él Llegaba A tener la necesidad De buscar pornografía Siempre le pasaba Cuando discutía Con su novia Porque Él tenía 54 años Y la novia Estaba volviendo a ser novia Quería irse a vivir con él Y él No quería irse a vivir con ella Pero tampoco quería Terminar con ella Entonces Él le daba excusas Medias mentiras Que a ella nunca Le terminaban de satisfacer Y él siempre Se iba a su casa Con la sensación De que ella iba a terminar Con él Como él se iba a su casa Con la sensación De que ella iba a terminar Con él Este estado angustioso Negativo Él Lo ocultaba Digamos Automáticamente Pensando en Masturarse Entonces Así como Él se armaba La imagen De una mujer X La imagen De una mujer variada Tiene que ser pelirroja Tiene que ser Morena Tiene que ser Aquí Tiene que ser allá Y luego Él Empezaba a buscar El video En las páginas pornográficas Habría 20 30 páginas pornográficas Hasta que Encontraba el video Y encontraba a la mujer Que él andaba buscando Y resulta que Más de la mitad De las veces Ni veía el video Ni se me atopaba Era solo El rush De la activación De buscar a una mujer Y ahí empezaba La excitación Cuando él empezaba De buscar a esta mujer Y ni siquiera Llegaba Al punto final Cosa que Él Cuando Ella Le revisó El historial Del computador Le dijo Tú eres adicto A la pornografía Y él dijo Sí Soy adicto A la pornografía Y la verdad Es que Él generaba Solamente este rush Para distanciarse De él Ahora sí Lo último Como para cumplir Con el título Yo venía a hablar De un trastorno alimentario Pero por ahí Le metieron al título De difusiones sexuales En este estilo De personalidad Las difusiones sexuales Tienden a ocurrir bastante Sobre todo Por lo que tiene que ver Con regular La distancia De los demás En los hombres Cuando Ellos perciben Que la relación sexual Los va a dejar Muy expuestos En la intimidad Ocurre la difusión Heréctica Es muy distinto De la exigencia De rendimiento Que tienen Los estilos Más fóbicos Más histéricos Digamos Donde La eyaculación Precoce Es la difusión sexual Más característica Acá no Acá tiende a ser La difusión eréctil Pero no como una manera De evitar el rendimiento No tienen problemas Con eso Sino que más bien Como una manera De evitar la estilidad De que si yo me apuesto Con ella Ahora ella me va a conocer Ahora ella va a poder Hablar de mí Ahora ella me va a tener En sus manos Entonces yo quiero Pero no quiero Y no funciona El asunto Y en las mujeres De la hermencia Más Heterocentrada Es decir Mujeres más Que actúan En complacencia Con conformidad Con el otro Estanta La atención Al otro Que hay una desconexión Con el placer corporal Y les cuesta mucho Tener orgasmo Por lo tanto La enorgambia Es la más Presente Y en la anorexia O en las personas Que buscan Más demarcarse El vaginismo Es la más Clásica Es decir El cierre De la musculatura Que impide Al otro Entrar Si lo vemos Desde el punto de vista De que El cuerpo Se utiliza En el hambre En el atracón En la dieta En el ejercicio Para regular La distancia Del otro Parece también Tener bastante coherencia Digamos Cerrarme A recibir A un otro Digamos Cuando las condiciones Afectivas No están Dadas Eso Gracias Yo Yo no sé nada De esto Pero Atendí En la parte De la reacción Atendí No se crezca Que No come Le genera dolor Y eso Le genera Como una Agresividad No entendí Como funciona Eso Como para Que la justicia Lo siga Haciendo Que en realidad Se siente mal No logra Vamos a decir No entiendo Como logra El resultado Que está buscando Le explico No entendí Como funciona Si En la parte De bulimia Es bien claro En la anorexia Lo que ocurre Con el hambre Es que El cuerpo hambriento Me da Un foco En el cual Yo puedo Decir todo Respecto De mi Si como Lo hice mal Si no como Lo hice bien Yo ya no necesito De tu Aprobación O de tu rechazo Para tener un sentido De mi Ahora lo tengo yo Y que es lo que ocurre Con el hambre Con el hambre No ocurre Que el cuerpo Se programa Para activarse Para ir a cazar Para ir a comer Para ir a conseguir El alimento Por lo tanto Se activan Los mismos Ganglios basales Que tienen que ver Con el circuito De la recompensa El circuito De la recompensa Cuando está activado Hace que la persona Echa una visión De túnel Por lo tanto La emoción Que queda ahí A flor de piel Es la rabia Porque el cerebro Está lleno de dopamina Por lo tanto Son personas Que están desnutrías Pero se ven fuertes Y están furiosas De ir a punto Eso cumple la función Porque saca al otro Del horizonte De mi experiencia Ahora no me interesa Lo que tú opinas A mí me interesa Comer más O comer menos Una relación con el cuerpo En vez de una relación Con el padre O con la mamá O con la amiga O con la pareja O con el novio O con lo que sea Que el correlato Corporal que tiene Es preparar el cuerpo Para el ataque Para conseguir El alimento Por eso Que la rabia La emoción Como más De base Cualquier cosa Me pueden mandar Un mail Mi correo Es david.adasme Arroba y email Punto com Por si quieren Bibliografía O mandarlo A ti O lo que sea Eso Gracias Muy bien David David Punto Adasme Pues puede Con el mail Así como se ve El apellido David Punto Adasme Arroba y email Punto ¿Verdad? 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 Gracias.